André Carrillo jugó partidazo ante Racing por la Copa Sudamericana. Los relatores del partido elogiaron jugadaza del peruano. La FIFA le da una gran noticia a Perú previo al duelo con Chile por las eliminatorias. Celebra Fosati. Así iniciamos con un video más de gol viral, arrancamos mis cracks con toda la info deportiva. La última fecha doble de eliminatorias 2026 tuvo un sabor agridulce para la selección peruana. El combinado nacional sumó su primera victoria en el torneo clasificatorio frente a Uruguay con un tanto de Miguel Araujo, pero días después sufrió una dura goleada contra Brasil de visita y se encuentra en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones con 6 puntos. Tras estos compromisos, se conoció el nuevo lugar de la bicolor en el ranking FIFA de octubre y escaló algunas posiciones para meterse nuevamente dentro de los 40 primeros. Luego de caer hasta el puesto 43 de la clasificación publicada por FIFA en el mes de septiembre, la sele pudo subir hasta 5 lugares alcanzando la ubicación 38. De esta manera, el equipo dirigido por Jorge Fosati, gracias al triunfo frente a los charruas, se recuperó levemente de la caída que había sufrido en el ranking durante este año 2024. Cabe señalar que según el ranking FIFA de octubre, Perú es la sexta mejor selección de Conmebol, posicionándose por encima de Venezuela 44, Chile 53, Paraguay 55 y Bolivia 79. Los líderes dentro de la región son Argentina 1, Brasil 5, Colombia 10, Uruguay 14 y Ecuador 27. Así marcha la clasificación en Conmebol. Argentina continúa en la cima del ranking FIFA, Argentina, Francia y España mantienen sus posiciones en el podio del ranking FIFA, con el cuadro albiceleste liderando la lista con 1883.50 puntos. Sin embargo, la competencia se intensifica, ya que Francia y España siguen de cerca con 1859.85 y 1844, 33 puntos respectivamente, mientras que Inglaterra acecha con 1807.83. Cuanto a las variaciones, Portugal e Italia han logrado ascender en el ranking, superando a Países Bajos y Colombia. Portugal ahora ocupa el séptimo lugar con 1752.58 puntos, mientras que Italia se sitúa en la novena posición con 1729.40, por delante de los cafeteros, quienes se queda en décima con 1724.37. Por otro lado, Alemania subió dos posiciones y se acerca al top 10. Uruguay, en tanto, bajó tres lugares y se ubica en el puesto decimocuarto. México, por su parte, ascendió una plaza y ahora ocupa el decimotercer lugar con 1640.67 puntos. ¿Cuándo son los próximos partidos de Perú? El siguiente encuentro de Perú será ante Chile en el Estadio Nacional de Lima, por la jornada 11 de las eliminatorias al Mundial 2026. El compromiso está programado para jugarse el viernes 15 de noviembre desde las 8.30 pm, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Será un apasionante clásico del Pacífico, ya que ambas selecciones necesitan los puntos para seguir luchando por el cupo al repechaje. Para completar la fecha doble de noviembre de 2024, el equipo dirigido por Jorge Fosati visitará a la selección argentina en el estadio más monumental de Buenos Aires. El encuentro ante la albiceleste se disputará el martes 19 de noviembre desde las 7.00 pm, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Será un duelo bastante complicado ante la vigente campeona del mundo. Corinthians y Racing se enfrentan por la Copa Sudamericana 2024 en un encuentro válido por las semifinales de ida. André Carrillo, quien inició el partido de titular, tuvo mucha participación durante el desarrollo del encuentro disputado en el Estadio Neoquímica Arena de la ciudad de Sao Paulo. André Carrillo y su aporte en el partido Corinthians vs Racing, el equipo de la Culebra llegó a esta instancia luego de vencer a Fortaleza con un marcador global de 5-0. Por su parte, la Academia, que dirige el entrenador Gustavo Costas, clasificó a las semifinales tras superar en cuartos de final a Atlético Paranaense con un global de 4-2. Enfocados en el triunfo, Corinthians salió a la cancha muy concentrado. Sin embargo, Maximiliano Salas sorprendió a todos con un golazo a los 6 minutos de juego. El conjunto brasileño no bajó los brazos y comenzó a buscar el empate con jugadas colectivas en las que André Carrillo tuvo participación. Bien por la derecha, el peruano Carrillo, dijeron los narradores de ESPN en plena transmisión. El futbolista peruano empezó a repartir el balón al minuto 9 en el medio de la cancha y se fue al ataque demostrando su talento. Sin embargo, la defensa rival detuvo su llegada cerca del área sin imaginar que poco después llegaría el gol. A los 11 minutos, Memphis Depay demostró toda su experiencia para sacarse a los rivales de Racing y le dio el pase a Yuri Alberto, quien no desaprovechó la oportunidad para mandarla a guardar con una gran definición. Como era de esperarse, la algarabía se desató en todo el recinto deportivo. Se selló el empate a dos entre Corinthians y Racing. Se define todo en la vuelta. ...pasa Carrillo, lo marca Nardoni, suelta la pelota para Bedú, abre su sala, Corintia levanta por el centro, Garro, rapide Garro, viene para Carrillo, suelto por la derecha Fagnarra. Si Chile le ganaba a Bolivia, todos los demás resultados son relativamente normales. No mereció perder. Que Chile perdiera, que Chile perdiera con Brasil. Pero escucha, me jugó muy mal. Que a Bolivia le puede ganar a local sin jugar bien. Claro, claro, pero ha ido para atrás. O sea, a ver, honestamente, ¿cuántos puntos ustedes esperaban sacar en estas cuatro fechas? Con Colombia, Ecuador, Uruguay y Brasil. Lo más viable era... Firmaba cuatro. Firmaba cuatro. Sí, no, yo no estoy de acuerdo con que dices muy satisfecho. Estoy satisfecho en relación a la expectativa. Muy no. Nos pasaron por encima en Quito y en Brasil. No hubo partido. No hubo partido. Pero sí, satisfecho. Por encima de expectativa, por encima de expectativa. Yo los partidos de Lima, yo creo que Perú jugó al tope de lo bien que puede dar a jugar. No, 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 tú estás de Lima. Los partidos de Lima los jugó al tope de lo que Perú puede dar. Si tú quieres que Perú juegue por encima del nivel que ofreció contra Uruguay o por encima del nivel que ofreció con Colombia, estás... Bueno, no quiero calificar a nadie, ¿no? Pero estás... Una mirada distorsionada de la realidad. Es el hincha, ¿no? Que está adentro. ¡No, tenemos que ganar! No, loco. Tenemos a Valera como único delantero centro. Tenemos en el partido anterior, con Colombia estuvo Ormeño, ¿no? Teníamos Ormeño en el equipo. Teníamos dificultades para conformar. Yo creo que Perú, Colombia, Uruguay jugó al tope al marco en fin de lo que puede jugar. Sí, pero teníamos a todos los que pueden venir o no en ese momento? A todos los que pueden venir estando bien, sí. Porque Carrillo podría haber venido. Por eso. Pero si Carrillo no quiere jugar... No, está bien, pues. Pero... Ya, ok. Perfecto. Pero ¿y Tapia? Con Uruguay, por ejemplo. Pero está leionado. ¿Ah? No, está bien, pero no lo teníamos. No, 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 no. Me refiero a eso. Pero aquí hay un... O sea, ¿estamos mirando? Yo sigo la línea de lo que dice Pedro y me parece que hace sentido. Pero hay algo que lo contradice. Porque fue parte del debate cuando estuvimos... ¿Te acuerdas que hablamos del partido con Uruguay? Porque la referencia debe ser Colombia, pero no tenemos a cinco. Por eso, claro. Igualamos el rendimiento contra Colombia sin cinco. Exacto. Por lo cual se pone en duda si ese es el techo más alto. Con los cinco regresando de locales, ¿podremos jugar mejor de lo que lo hicimos contra Uruguay? Yo sí creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. A ver, en lo previo de Brasil, ¿cuál era el objetivo del partido realista? Porque casi todos, aunque nadie lo dice, porque no queda bien decirlo, sabíamos que lo más probable era perder. Era que el equipo siga creciendo. El equipo dio un paso atrás en rendimientos, claramente. En Quito también dio un paso atrás. Pero si nos concentramos en lo que se está concentrando Fossati, porque además Fossati manda un mensaje muy fuerte, que en la perspectiva del tiempo recién lo terminaremos de analizar, cuando dice, yo quiero jugar viernes de local. Es el único que quiere jugar viernes de local. Es casi como que Fossati está diciendo a mí el segundo partido, no me importa. O sea, nunca lo va a decir, pero... Le pone todas las balas al primer partido. Le pone todas las balas. Y le ha salido bien ponerle todas las balas al primer partido, porque un equipo que venía de sumar un punto, dos puntos, con el partido de Paraguay, siempre me olvido del partido de Paraguay, no sé por qué, de repente se nos termina dando una alegría. Pero ya, 2 de 18, él ha hecho 4 de 12. Y, a ver, le ha ganado Uruguay. Creo que le ha salido bien apostar al primer partido. Después le ha salido muy mal el segundo partido. ¿No te ha sido haciendo lo mismo? Yo pienso que tiene que seguir haciendo lo mismo. Yo creo que en noviembre tiene que seguir haciendo lo mismo. No, ya, pero a ver, es que obviamente ya no hay... En marzo tiene que apuntar los dos. A ver, en marzo con Bolivia y Venezuela no. A ver, hacer un cambio ahora ya sería una locura, ¿no? O sea, a ver, hemos insistido que hay que cambiar, 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 y de repente persiste, por las razones válidas que pueda tener, y le ganamos a Uruguay, y a esas alturas, más allá de lo que pasó en Brasil, a esas alturas, cambiar, ya sería una locura, ya no tiene sentido, con esto él tiene que seguir con esto hasta el final. Tengo que elegir entre, ok, un día más de práctica, pero llego más cansado. Elijo un día más de práctica, el partido más ganable. Listo. Bien, bien, le ha salido bien. ¿Tienes la información que está dando vueltas, que los jugadores le plantearon cambiar de sistema, y se encontraron con una pared? Yo tengo la información que varios no se terminan de acomodar con el sistema. Y claro, la mayoría vienen de haber jugado en otro sistema con la selección durante mucho tiempo. En este caso, los laterales. Porque los centrales, jugar con dos, jugar con tres, Zambrano tiene problemas para jugar con tres? Ni uno. No, pero lo mejor, algunos jugadores que juegan atrás, incluso sienten que el equipo puede ser más peligroso. Me parece interesante porque he escuchado la versión de que le habrían dicho a Fosati, profe, y tal cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, vayamos a nombres, que es una manera de desmenuzar eso. Araujo no ofreció su mejor versión hoy jugando de stopper derecho, en este caso con Uruguay, y cuando lo vimos antes... ¡Pero si metió el gol! ¿Y metió el gol? Araujo no lo veo diciendo a la Fosati, profe, yo de stopper... Oye, oye, cuñado, eres tu mejor versión de ti mismo hoy jugando stopper. Yo creo que los más incómodos son los de la mitad de la cancha. Claro, ¿ves? Los atrás no. Los atrás también están arropados, no tienen un lío, sacan el partido de Brasil, no han tenido un blooper, no han tenido nada malo. Yo creo que los laterales volantes también. Ellos, ellos, claro. Los laterales volantes también. Claro. Vínculo en línea de cuatro cuando tiene un extremo por delante. No, pero el vínculo es otro tema. No, 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 pero... El vínculo es lo que hablamos ahí. Sí, pero... Ay, por dar un dos, son los laterales volantes. Sí, no. Yo creo que... Pero Polo no creo que tenga ningún problema. Yo creo que Marcos López... No puede decir si vive jugando en el lateral volante, claro. Polo no puede... Yo creo que Marcos López con un extremo se libera un poco la responsabilidad del ataque y está más tranquilo, me parece. Posiblemente Calen le dijo a Bofosati, profe, no me haga eso de nuevo. Ahora... No me ponga el lateral volante nunca más. Prefiero no jugar. No dramatizarlo. No me ponga nunca más. No me convoque si piensa ponerme así. Me imagino Calen le dijo, profe, a mí sí no me ponga, ya. Si es como dice Diego, totalmente válido que un grupo de jugadores le digan, profe, nos sentimos más cómodos así. ¿Qué le parece? Válido. Y válido. Comunicación viral, sana. Y válido que el técnico le diga, no voy a cambiar. Válido al mismo tiempo, porque a veces uno cuando da una información así o desliza algo así, me importa un huevo lo que piensen. Pareciera que es blanco-negro. Puede convivir. Que el futbolista le plantea eso, que el técnico le diga que no y que partido a partido, en el sistema que juega, se sienta más cómodos. Yo veo a Peña cada vez más cómodo en ese sistema. No, pero además... Por ejemplo. Además... 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 Claro, pero Peña, pero Peña tiene... Pero ¿por qué? Porque Peña tiene cierta libertad. A él se le permiten, al se le da algunas licencias, de poder moverse un poquito por el campo, ser el conductor, el nexo, el que cambia de orientación. Esa es una buena noticia. Pero por supuesto. Así despedimos esta edición del día de hoy. Gracias por vernos. Comenta qué te pareció el gran partido de Carrillo ante Racing por la Sudamericana. Nos vemos en la próxima.